¡Peace! ¡Peace! El calvo de Ponce ¡Adiós! Un numerito que dice así, arranca Yossi Óigame Señor, cuente mi atención Lo que voy cantando Yo traigo la salsa, yo traigo el sabor Que te está buscando Para ti traigo la salsa Me traigo la salsa, caramba, hoy ya me encanta Para ti traigo la salsa Me traigo la salsa, caramba, hoy ya me encanta Como aquí en la isla Que pasamos el rato Con el cuadro y tomándolo A mi no me importa nada Porque yo soy el que soy Pongo a la gente a bailar Y Willy, donde quiera que yo hoy Le traigo una rareza Y eso sí que es la verdad Yo le agregue dos trompetas A Golón, Yomoy, Mangual Esta Navidad ¡Ae! Esta Navidad ¡Ae! La rompa se ha vuelto buena Y yo me voy a echar un pie ¡Ae! Esta Navidad ¡Ae! ¡Ahh! Vamos, vamos, Ruperito ¡Vamos, vamos, vamos! Esta Navidad ¡Ae! Esta Navidad ¡Ae! ¡Ay! Bailan, 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 bailadores ¡Bailan, bailan, bailan! ¡Ae! Esta Navidad ¡Ae! Me lleve la beba el mundo Que no se lavan los pies ¡Ae! Esta Navidad ¡Ae! Si no me dan de beber, lloro Si no me dan de beber, lloro ¡Ae! Esta Navidad ¡Ae! Esta Navidad ¡Ae! Esta Navidad ¡Ae! Esta Navidad ¡Ae! Anda, bailan, bailadores No se enreden en los pies ¡Ae! Esta Navidad ¡Ae! Esta Navidad ¡Ae! ¡Ae! ¡Aeeee! ¡Ah! Que bueno que va La rumba, la rumba, la rumba ¡Ae! Como... ¡Wi, wii! Ae ! Esta Navidad ¡Ae! Esta Navidad ¡Ae! Baile, 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 baile ahora, ahora, ahora. ¡Alegrito esta Navidad! ¡Alegrito esta Navidad! ¡Eh! ¡Siti, le di titi, promi! ¡Siti, cannes, bailas bien! ¡Alegrito esta Navidad! ¡Eh! ¡Alegre, si no llore! ¡Que yo me encuentro muy bien! ¡Eh! 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 ¡Ah! Cuide, cuide a mi viejo, cuide a mi viejo, mi viejo. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Arranca! ¡Para bueno! ¡Y con ustedes! ¡Eh! 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 ¡ Cheo Feliciano, te quiero de gratis, y a tu familia, Roberto Roena, saludos, y a mi hermano, Mario Cora, que vale un millón de pesos, y Gary, que no te lo persiga, y a mi güera. A él, esta Navidad, a él, esta Navidad, a él, ay, que rica está la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, a él, esta Navidad, a él, oye, yo soy el nene de Ponce, yo soy el mismo de ayer, a él, esta Navidad, a él, el campeón con Willy, pegamos en Cheche Corea, que Navidad rica, sabrosa, y lo hui hui.